Sí, y sus deseos son órdenes en este programa. Muchachos, muchachas, atención. Nos vamos con una sección maravillosa. Incluso le hicimos una presentación guatona, espectacular, porque se lo merece. Yo creo que es lejos la mejor sección que estamos haciendo en este programa. Por eso, también se merece una gran presentación y una gran despedida. Ahora, estuvimos trabajando muchísimo y se las vamos a presentar. Fue un montaje que duró bastantes horas, pero quedó linda al final. Espectacular, con muchos efectos. Aquí va nuestra sección espectacular que se llama análisis de canciones. Ya, estamos listos para irnos con esta super sección que ustedes tanto, tanto, tanto querían, ¿no? Por eso le pusimos harto color a la presentación. Con todo. Va a ganar la presentación. La hiciste en el Sanforge, ¿o no? Sí, sí, sí. En el Prodool, Prodool, Prodool. Nos vamos con esta canción muy bonita. ¿De qué creen ustedes que habla? Aquí está Prince Royce, análisis de canciones de Las Cosas Pequeñas. Atención, ¿qué quiere decir? Tu sonrisa, tu carita. Tu sonrisa, tu carita. O sea, el tipo está atasando a la minola, fijándose en el envase nada más de la lorita. Tu sonrisa, tu carita. Y ya, nada más que el envase nada más. Mira, por ahora. Tu forma de ser, precio no tiene. O sea, la mina no suelta a la humanidad por dinero. No es, digamos, trabajadora sexual. No es una trabajadora sexual que le pone precio al favor. Por eso dice, tu forma de ser, precio no tiene. O sea, ella no está a la venta. No está a la venta. No es una trabajadora sexual cualquiera. O quien la tomó. Vamos con la siguiente, mira. Y es amor, yo lo sé. Nada vale más que un beso fiel. ¿Qué quiere decir Prince Royce en esta frase? Es amor, yo lo sé. Nada vale más que un beso fiel. O sea, podís tener toda la plata del mundo. Pero si no te quieren, cagaste. El amor no se compra. Así de sencillo. Para todo lo demás, existe el apresto. Mira. Y, pues, mira. Córtela, por favor, porque ahí está el meollo del asunto. Y son las cosas pequeñas. O sea, él está reconociendo que la tiene chica. ¿Sí o no? Está reconociendo que la tiene ahí chiquitita, chiquitita. Son las cosas pequeñas, dice Prince Royce. Vamos con la siguiente, por favor. Mira. Un te quiero, un te amo. Aquí trata de diversión con palabras cursi para que la Mila no se fije en el pilín que tiene, que es chiquitito. Por eso, la palabrea con te quiero, un te amo, pero ya todos sabemos al final que la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, cortita, porque son las cosas pequeñas. Denle nomás. ¿Viste? Reconoce. Mira, mira, mira. Y son las cosas pequeñas, claro. Nuevamente queda el descubierto de su humanidad pequeñita. Por eso, cada vez que va al baño a hacer pipí, se orina a los compañoles, porque él tiene las cosas pequeñas. O tiene que hacer pipí sentado. ¿Sí o no? Porque tiene, y son las cosas pequeñas. Dale nomás, mira. Mira, un abrazo, un te extraño, dijo primero. Mira, mira. Un abrazo, un te extraño. Nuevamente se saca el pillo, el mati. Y, eh, ah, nuevamente se saca el pillo, tratando de que la mina prefiera los sentimientos a una buena herramienta, ¿eh? Un abrazo, un te extraño. Dale nomás, mira. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. ¿Qué quiere decir Prince Royce aquí en esta frase de la canción? O sea, la forma de tu mirar, y da lo mismo, da lo mismo la forma de su mirar. Sí. Que sea chuega. Da lo mismo, que sea con comba, con efecto o directa. Ella vuelve a mirarle el pillín. Claro, porque le impresiona que lo tenga tan, tan chiquitito. No, este debe calzar 32. Por eso habla una y otra vez de las cosas pequeñas, porque él está complicado con ese problema. Mira, mira, mira. Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material. O sea, él ya está hablando de lo material. O sea, que le quiere comprar un montón de cosas para pasar piola con su discapacidad genital de pilín. Claro, quiere taparla en joya, comprar sus sentimientos. Como en la parte física no pasa nada, porque caza 32, igual la vende con los sentimientos que te hago, que te quiero y todo eso. Pero las mujeres saben bien que si tiene pilín de muñeco no pasa nada. ¿Sí o no? Sí, mira, dale. Dale más. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lucha, ja, ja! Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar. O sea, aparte de pilín chico, es asmático. Por tu amor puedo respirar. ¿Te das cuenta? Es como un... La mina es como un inhalador para el amigo, para este hombre que tiene hartas pifes corporales. Vamos sumando. Pilín chico, asmático. Y hasta el momento, un verdadero cacho. Y no se olviden, no se olviden que tienen las cosas pequeñas, eso incluye a Bartolo y sus dos. Pero, déle nomás, déle nomás. Un recuerdo para siempre. Echa usted la frente. Dice, un recuerdo para siempre. Ah, un beso en la frente. ¿A qué se refiere con esto? O sea, en vez de pedirle un besito ahí, digamos que baje ahí a los berros, se lo pide en la frente. En la frente. Como la niña no anda con pinzas, obligada a darle un beso en la frente solamente. Es lo más importante, es amor, yo lo sé. Nada podrá igualar tu sencillez. Bueno, ¿qué quiere decir acá? Es lo más importante y es amor. Y yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez. O sea, el tonto sigue siendo, se sigue haciendo, digo, el de las chacras. ¿Por qué no asume de una buena vez por todas que la tiene chica? Déjate de palabras bonitas, Plin Roy. Hazte un tratamiento. Sí, si ya sabemos que la tienes pequeño. Hazte un tratamiento, ponte un injerto. Hace algo con esa espinilla. Sí. Te podría amarrar una piedra y ya, para tirarlo. Pero, pero él está diciendo, digamos, ah, que, ah, ¿viste? Vamos con la siguiente, mira. Y son las cosas pequeñas. ¡Ja, ja, ja, las cosas pequeñas! ¡Ja, ja, ja, las cosas pequeñas! Mira, y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Nuevamente, hablando del pelín chiquitito. Ese, ese, ese que se tiene que agarrar con pinzas para pegarse un piscicito. Tan pequeñas las cosas que tiene, porque, sí, tan chiquitito, que tiene que tomar Viagra para no mojarse los compañoles y le sigue dorando la tíndora a la mía. Mira, mira, ahí está, mira, ahí está, ¿viste? Las cosas pequeñas, ¿te dan cuenta? ¡Nah! Un abrazo extraño no vale de nada. No te queda nada, pues si la tienes las cosas pequeñas. ¡Ja, ja, ja, tiene el pelín chiquitito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque tienen las cosas pequeñas, Spring Roy. ¡Ja, ja, 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 tiene el pelín de gato! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ahí estaban entonces las cosas pequeñas, el análisis de las canciones en el Sacando la Vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ya, ja!